Señal Internacional En información internacional, Lituania inauguró un gasoducto que le permitirá a Polonia sustituir parte del gas que le ha dejado de suministrar Rusia con gas natural licuado importado a través de la terminal del puerto lituano de Clapeida. De acuerdo a medios lituanos, el combustible regasificado comenzó a fluir el domingo por la tarde hacia Polonia a través del conducto construido por el operador nacional Ambergrit. La construcción de la interconexión gasística Polonia-Lituania comenzó en 2015 y finalizó este año. El conducto recorre 508 kilómetros en el sur de Lituania y el este de Polonia. Está previsto que tras alcanzar el máximo de su capacidad el próximo mes de octubre, el gasoducto transporte a Polonia 2.000 millones de metros cúbicos de gas al año. El equivalente al 10% del consumo anual del país. Mire, a más de dos meses del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, difunden avances militares. Cruce de vídeos sobre los combates en Ucrania. Kiev ha difundido estas grabaciones de dos patrulleras rusas destruidas por aviones no tripulados cuando navegaban por el Mar Negro. Mientras que Moscú ha mandado imágenes de cómo su sistema de misiles balísticos Iskander de alta precisión realiza tareas de combate. Las tropas rusas, que continúan con sus asaltos en el este de Ucrania, han señalado que sus ataques se han dirigido contra importantes instalaciones militares ucranianas. Rusia señala que ha derribado un caza MIG-29, una decena de drones, tres depósitos de cohetes, armas de artillería, municiones y varias zonas de concentración de tropas ucranianas. La aviación de operaciones tácticas y el ejército de las fuerzas aeroespaciales rusas han atacado 20 zonas de reagrupación de personal y equipos militares ucranianos, así como depósitos de armas y municiones de misiles cerca de Cherbón, región de Zaporilla. Los ataques han provocado la eliminación de más de 160 nacionalistas y hasta 26 vehículos blindados ucranianos. Según las autoridades ucranianas, varios civiles han muerto en los últimos bombardeos rusos. Tres de ellos han fallecido y tres han resultado heridos, entre ellos un niño, en la región oriental de Lugansk. Otros cuatro civiles han resultado heridos en Donetsk, además de otros dos muertos y cuatro heridos en Orikiv. Soldados franceses de la OTAN inician ejercicios militares en Rumanía. Esto que ven no es una operación real, son tropas francesas de la OTAN realizando un ejercicio en una zona de entrenamiento en Rumanía. Forman parte del despliegue de militares de distintos países en la región y tomarán partido en actividades de vigilancia reforzada de la organización. Se han entrenado con todas las armas, tuvimos disparos de Mosdelo, disparos de misiles antitanque, rifles, ametralladoras y tiradores. Unos 150 soldados franceses están actualmente estacionados en el polígono de Tchinku. Llegaron a Rumanía a finales de febrero y fueron destinados inicialmente a la base aérea Mikhail Kogalnitsyanu, cerca del Mar Negro. Soldados de todos los países vienen aquí para entrenar juntos. Podemos intercambiar conocimientos con el ejército polaco, el rumano y el estadounidense, por supuesto. Con los rumanos compartimos algunas armas para entrenar. Ellos también prueban nuestra arma de asalto. Es bueno tener la posibilidad de entrenar con otras naciones. El ejército francés tendrá permanentemente varios cientos de soldados estacionados en Rumanía. París ha aceptado hacerse cargo del grupo de combate permanente de la OTAN en este país. Tan solo unos días después de que Rusia invadiera Ucrania, la OTAN envió la fuerza de respuesta a Rumanía. En este momento tenemos aquí más de 500 tropas francesas y unos 300 soldados belgas. En otra información, Israel condena las graves declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores rusos, Sergei Lavrov, quien afirmó que Adolf Hitler también tenía orígenes judíos, igual que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Israel y la comunidad internacional responden a las palabras del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que dijo este lunes que tanto Hitler como el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tenían orígenes judíos. Unas declaraciones que han levantado ampollas. Zelensky esgrime un argumento, ¿cómo podemos ser nazis si soy judío? Si lo recuerdo bien, puede que me equivoque, pero Hitler también tenía orígenes judíos, así que no significa absolutamente nada. Durante algún tiempo hemos escuchado de los sabios judíos que los mayores antisemitas eran judíos. Israel ha convocado al embajador ruso en el país para que dé una explicación sobre las graves declaraciones de Lavrov. Su homólogo israelí aseguraba en Twitter que los comentarios del ministro de Asuntos Exteriores Lavrov son una declaración imperdonable e indignante, así como un terrible error histórico. Los judíos, dice, no se asesinaron a sí mismos en el holocausto. También desde el museo Yad Vashem levantaban la voz. Las palabras del ministro de Asuntos Exteriores Lavrov son una falacia. Se consideran condenables en los términos más enérgicos. Está propagando básicamente la inversión del holocausto. Considera que las víctimas son los autores. Eso es aborrecible, es despreciable y es contrario a la verdad histórica. Israel no ha sido el único país en criticar a Lavrov. En Kiev consideran que las palabras del ministro ruso ponen de manifiesto el antisemitismo del país y el intento de justificar la matanza de ucranianos. Desde la Comisión Europea creen que las afirmaciones son inaceptables y escandalosas. Nos vamos ahora a Indonesia, donde se confirma la muerte de tres niños debido a la hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Una enfermedad confirmada por la Organización Mundial de la Salud en cerca de una veintena de países. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Sanidad de Indonesia indicó que las víctimas murieron en las últimas dos semanas en Yakarta, con síntomas como náuseas, vómito, diarrea, fiebre y convulsiones. Los primeros 10 casos de esta hepatitis aguda fueron notificados por el Reino Unido a la Organización Mundial de la Salud el pasado 5 de abril. En niños menores de 10 años sin dolencias previas. Y desde entonces también se han detectado contagios en España, Israel, Dinamarca, Italia, Estados Unidos y Bélgica. Hasta aquí la información, José Ángel José Finar, regreso con ustedes al estudio. Ana, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego.